Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Duerme en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan vida Si supieran lo que estoy sufriendo De penas morirían también Miren Silencio Están durmiendo Los nardos y las rosas No quiero No quiero Mis penas Porque si me ven llorando Morirán Yo no quiero Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me da la vida Si supieran lo que estoy sufriendo De penas Morirían también No quiero No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán Morirán No quiero